Vale, vale, vale. Entonces es para arriba. Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, estamos aquí. De momento por aquí no se puede. No se puede subir por aquí. Ok, o sea que ya esto lo podemos quitar. Porque ya estoy ahí. Quieto. Llave del mercante. ¿Para qué me sirve? Una llave utilizada por el mercante. Llave utilizo es capaz de abrir cualquier puerta. Cualquier puerta. Vale. Tengo una llave. Todo esto está programado. Ahora tendríamos que pasar por varios segundos. Ok, esto está. Vamos a subir por la derecha. Por la derecha. No. 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 No, no, no. Venga, venga, venga Eh, me va a chocar Vale, subió por aquí Junto de la torre Aquí me dijo que estaba este tío esperándome Venga, venga Oh Está cerrado, tío Pues sigue cerrado Vale, hay una banca Tengo que abrir la torre a otro lado Vale, por lo tanto abajo Y a la izquierda Vale Venga Vale, a ver si puedo subir por ahí Y darle la palanca a esa Madre mía Que fallo, tiene un fallo ahí Estúpida Venga, vale Venga No hay una Madre mía, con dos toques nosotros... Madre mía... Por aquí no? ¡Por qué! MásSS ¡Suscríbete! 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 ¡Joder, con la maldita plataforma! ¡Hijo de...! Tío, es súper complicado, tío. ¡Madre mía! ¡Hijo de que tengo que subir de nivel! ¡Para que... ...la papa frita! ¡Hijo de que tengo que subir de nivel! ¡Hijo de que tengo que subir de nivel! ¡Vamos a llevar de hechicero! Ya tenía uno, ¿no? ¡Paso! ¡Hijo de que tengo que subir! ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete! Me acaba de costar un pastizal en karma, tío, no me... ¡Venga, tío! ¡Oh! ¡Ja! ¡Ja! Todo esto no ha servido para nada por palmar ahí. Por palmar ahí no ha servido para nada. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hum! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale, 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 vale Ahora bien No, si esta no es, si es esta de aquí Madre mía Vaya pedazo de su Vale, ya quitaron con la derecha que tengo Nada ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Vale, pues me meto en el portal porque no hay otra manera Y voy otra vez aquí Voy a cambiar Vale Este Así es donde estoy Vale, estoy aquí Y aquí tengo a la derecha Luego Mapas Tiro para allá Vale Vale, va para el bototeo Tampoco puedo por aquí Tampoco puedo por aquí Vamos a ir a la derecha A ver si por aquí A ver si estoy aquí ¡Hastaкую a la derecha! ¡Nos vemos! ¡Felicidades! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Nos vemos! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Gracias! ¡Venga, vamos a subir! Eh, esto que hace, pues, ¿viste una supera, cualquiera de las cargas? ¿Viste una supera, cualquiera de las cargas? ¿Viste una supera, cualquiera de las cargas? ¡Viste! 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 Necesito energía, que se suba sola ¿Viste por qué será esto? Ah, no me deja Joder A la derecha Se tiene que poder A ver, voy a poner pelgar, que no se tiene para abajo Para ahí Perfecto, tiro para la izquierda A la derecha ¡Más cientos de los colegios! ¡Veo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, ahí no subo para nada ¡Suscríbete! ¡Hah! 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 ¡Suscríbete! Segu isolated ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Vale, he dado todo correcto. No hay nada. Esto se puede quitar ya. Sí se puede subir, pero para nada. Eeeeh... Voy por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Aquí. ¡No me jodimos! No me jodimos. Ahora si que la he abierto. Ahora sí que la he abierto. Ahora que la he abierto. No me jodimos. ¿Vale? ¡Suscríbete! 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 ¡Ata la guarda! ¡Ata la guarda! Aquí abajo, hacerlo guardado, voy a subir para arriba a ver si hay... Subivan! ¡Ata la guarda! ¡Suscríbete al canal! Aquí está el... Esto ya lo hice... ¡Champing! ¡Ja! ¡Ja! Vale, pues nada, tiro para la izquierda Ahora hay que bajar Bajar... Todo hacia abajo Yo no entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Para verini έxer ¡Señor! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya! ...lanza bendiciones oscuras al frente que penetra con un hermano abonjonado. ¡Suscríbete al canal! 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 Vaya pedazo de caminata Vaya pedazo de caminata Executo emος . Vaya pedazo de caminata Vaya pedazo de caminata Mulher conosco boot opers ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No me jodas!, quiero empezar a usar!! ¡Me te jodas! Madre dios... Madre dita... ¡Suscríbete! 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 Ya estoy en el principio Ahora tengo que pegar una pecha de andar Acojonante dios Por aquí, por aquí, subir por aquí, tirar para allá Pues... el agua. Tuvía piedra... ...parto distinto. Vale, vamos a subir por éste Pues, por aquí, todo eso va a ser Todavía, ya que... Bueno, nada Vamos a subir Bueno, nada Voy a dar algo aquí Vamos a subir 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 Bueno, pues nada Bueno, pues nada Nos vamos a adelantar Bueno, pues nada